La década de los 80 marcó un referente en la televisión y en el mundo de las series, muchas de ellas marcaron un hito en los adolescentes de esa época, calando en nuestra memoria y nuestros corazones, a tal punto que nos basta con escuchar un tema para que vengan a nuestros pensamientos no solo imágenes de esas películas sino también imágenes de nuestro entorno en este momento y eso ya le otorga un valor emocional incalculable. ¿Basaría con decir Pontiac Farber Trasán inteligente o escuchar este inolvidable tema para que sepas a qué serie me refiero? ¿Adivinas? Estoy segura que sí. Hoy en Pasajes Retro hablaremos del inolvidable auto fantástico. ¿Me acompañas? Creada por el fallecido productor Lina Larson, responsable de series también conocidas como Galáctica, Estrella de Combate, Magnum, Esta serie de cuatro temporadas y 90 episodios emitidos desde el año 1982 hasta el 1986 logró cultivar el gusto por los autos entre millones de personas que aún hoy añoran tener uno de estos maravillosos modelos. La serie Knight Rider, conocida en España como el coche fantástico, el auto increíble en México y el auto fantástico en el resto de Hispanoamérica, fue protagonizada por David Hasselhoff, quien se presentaba como el defensor de los desprotegidos. ¿Quieres recordar un poco de esta historia? Michael Long, un honesto policía que lideraba una investigación a un poderoso grupo informático de espionaje industrial, es traicionado por un informante y sufre graves heridas persiguiendo a un criminal, quedando tendido al costado de su Pontiac Trasán negro. Como consecuencia de este impacto, su cara queda completamente desfigurada y es declarado muerto ante el público, pero en realidad logró sobrevivir gracias al tratamiento médico que le realizó la Fundación para la Ley y el Gobierno, a cargo del multimillonario Wilton Knight, quien reconstruyó su rostro con un parecido idéntico al de su hijo, el criminal Gart Knight, que aparecerá eventualmente en la serie original como un gemelo maligno. Al mismo tiempo y bajo la supervisión de Debon Miles, hombre de confianza de Wilton Knight, su coche también fue reconstruido y convertido en una arma letal de lucha contra el crimen, utilizando un material que le convierte en indestructible. Al morir el millonario Knight, la Fundación queda a cargo de Debon, quien aparecerá en cada capítulo enviando a Michael y a Keith a las misiones. Y es así como surge nuestro inolvidable héroe. Michael Knight, un justiciero solitario que persigue a los criminales más peligrosos y difíciles de capturar con la ayuda de un coche dotado de numerosos avances tecnológicos, incluida la inteligencia artificial con capacidad de hablar e interactuar como si fuese una persona real. Este coche fue bautizado como Keith. Para dar vida a este maravilloso auto, utilizaron un modelo Pontiac Firebird Trazanne V8. Recordemos ahora los personajes. Bonnie Barstow, encarnada por Patricia McPherson. April Cortis, encarnada por Rebecca Holden. Ambas fueron las mecánicas de Keith en la serie. Bonnie fue reemplazada por Rebecca Holden interpretando a April, pero no gustó a los seguidores de la serie y los ejecutivos decidieron traer de nuevo a Bonnie. Además de que entre Michael y Bonnie siempre existió una tensión romántica sin resolver. Reginald Cornelius III, R.C., fue la última incorporación regular a la serie. Interpretado por Peter Parros, se encargaba de ayudar a The Bone y Bonnie en lo que se necesitase, y algunas veces ayudaba a Michael con algún caso en especial. Peter Parros trabajó desde el primer episodio de la cuarta temporada. Garda Knight, interpretado también por David Hasselhoff, es el hijo malvado de Wilton Knight y Elizabeth Knight. Garda es despiadado, malvado y cruel, sobre todo con Michael Knight, porque piensa que su padre lo creó a su imagen y semejanza para reemplazarle. Conducía a Goliath, un camión trailer dotado con el mismo blindaje de Keith. Curiosidades de la serie. El auto fantástico fue diseñado por Michael Schiff. En esta serie, por primera vez, una mujer se hacía cargo de un automóvil. El tema musical, que se hizo sumamente popular, fue escrito por Stu Phillips. Para las escenas peligrosas, se usaron miniaturas. La serie tuvo varias secuelas. En el año 1991, Keith 2000. En el año 1994, Knight Rider 2010. Durante los años 1997 al 98, El Equipo Fantástico. En el 2008, se estrenó el remake, El Coche Fantástico, donde Michael Knight hace un cameo y deja como su sustituto en la lucha contra el crimen a su hijo, Michael Traceo. Se comercializó gran variedad de juguetes sobre la teleserie. También se produjeron videojuegos para Nintendo y Spectrum. MC Ediciones editó un cómic en español sobre la serie. El famoso escáner de luz oscilante delantero de Keith es un homenaje, referencia a los que llevaban los antagonistas principales de la saga Bugs de Largaláctica, los Cylons. Y por si no lo sabías, en enero del año 2021, una unidad de las que apareció en las escenas de acción del coche fantástico y que perteneció, nada más y nada menos, que al mismo David Hasselhoff, fue subastada en Inglaterra. Eso sí, a un precio de venta muy inferior al que esperaba el actor. El actor, empezando por 852.000 euros, la puja ha quedado en apenas 250.000. Parte de los beneficios obtenidos fueron destinados a ONGs con las que colabora el actor. ¿Sabes cómo interactuaban Keith y Michael? Además de inteligencia artificial, el coche fantástico contaba con un sistema propulsor espectacular, conducción autónoma, escáner biológico, rastreador GPS, rayos X, asientos eyectables, lanzamisiles, dispositivo de escuchas y una función turbo-boost. Keith y Michael estaban en continuo contacto. Mientras Knight conducía, ambos podían mantener una conversación sobre cualquier tema, pero cuando no estaban juntos, se comunicaban a través del famoso reloj de pulsera de Michael. Keith, venga por mí o Keith te necesito, eran dos frases muy repetidas durante la serie. De vez en cuando, en plena misión, solía tomar decisiones por encima de su conductor, cada vez que éste se encontraba en una situación muy peligrosa. Al día de hoy no está claro el número de unidades Pontiat Firebird Trasán que se utilizaron para rodar la serie. Muchos coinciden que eran cuatro o cinco y se utilizaban en función del tipo de escena, lo que influía en que ante el número de escenas de acción de la serie y la disponibilidad de tan pocos vehículos, el equipo de mecánicos debía ser más que eficiente. Para las escenas en que Keith no era conducido por Michael Knight, para los planos cercanos se subía el vehículo a una plataforma arrastrada por un camión, recurso muy habitual para este tipo de escenas. Cuando había planos generales donde teníamos el auto al completo y sin conductor, y ruedas apoyadas al asfalto, se usaba el recurso de un asiento hueco y un conductor camuflado con mandos remotos como se hace en las autoescuelas. Tal vez te preguntes, ¿y dónde está actualmente el protagonista de nuestra serie? David Hasselhoff, actor, productor y cantante, nació en Estados Unidos en el año 1952 en Baltimore. En la década de los 70 se hizo famoso a través de la telenovela estadounidense The Young and the Restless y participó en infinidad de series conocidas en aquel entonces. Tras finalizar la serie, el auto fantástico, entró en una fuerte crisis profesional, ya que no conseguía que le ofreciera ningún trabajo interesante, por lo que llegó a plantearse el final de su carrera, pero decidió dedicarse a su otra pasión, la música. En los años 80 acrecentó su discografía con los discos Loving Feelings, compilación de éxitos de los Bee Gees y Elvis Presley. En 1989, unos productores televisivos le comentaron la idea que tenían para una serie, las vidas de unos socorristas en las playas de Malibú, pero el actor no quería destacarse por su físico, sino por su labor interpretativa. Al final se dio cuenta que la historia envolvía una trama de argumentos humanos y reales de la vida de los socorristas y terminó aceptando la oferta. Esta decisión le dio un giro a su carrera, haciéndolo aún más famoso que el mismísimo auto fantástico. En 1998, David se convirtió en Nick Fury, personaje de Comic Marvel. Como actor, posee la cualidad de saber interpretar diversos géneros. En el año 2002, entró a una clínica de rehabilitación por problemas con el alcohol. En la actualidad, prepara la teleserie C-Netroom, una serie alemana que combina toques de comedia y espionaje, en conjunto con la CBS Studios. Actualmente tiene una fundación para ayudar a los niños enfermos llamada Race of Life. Ha participado en concursos televisivos como Fear Factor, El Gran Hermano VIP y Dancing with the Stars. Al día de hoy tiene 69 años. Estarás de acuerdo conmigo en que si después de pasados casi 40 años, esta serie sigue siendo recordada con tanto cariño, será porque nos dejó un buen recuerdo. Si este video de alguna manera te ha despertado la nostalgia, de alguna forma habré cumplido mi cometido. Recordemos juntos este inolvidable tema. Y recuerda darme un like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que estés al tanto de mis publicaciones. Gracias por acompañarme y hasta el próximo pasaje.